Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, como manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre tu luz, deja la lluvia caer, rena los sueños del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, un manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Tampo de colores se cubre tu luz, deja la lluvia caer, que reina los sueños del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!